Música Tengo sueño ¿Tienes sueño? Pues con este juego te vas a despertar Uy, que bonito, ¿no? ¿Es así? Uy, que bonito, ¿no? Gráficamente Vale, aquí saltar Y poco más, ok, ¿correr se puede? Sí, correr se corre aquí Vale, clic, mantengo Y me meto en sitios, perfecto Me gusta, me gusta, pero métete, niño ¿Esto es un zapato? ¿Y qué hago con el zapato? ¿Me lo llevo o qué? ¡Uy, ojo! Vale, vale, pues niño Vale, pues me llevo el zapato Pero no creo que sea necesario No llevarse un zapato ¿Cómo se lanzaba? Ahí está Vale, muy bien No creo que sea algo importante para el juego Es el zapato, la verdad ¡Ojo! Reto, reto, reto Pero me lo paso para los huevos Míralo ¡Ale, hop! Eso es El muñeco es adorable, la verdad No sé si es un niño ¿Por qué lleva una bolsa en la cabeza? ¡Ale, hop! ¿Esto puedo hacer algo? ¿Debería caer esto? Es una trampa, ¿no? Ah, claro Si toco eso Vale Sería una trampa Bueno, pues no hemos caído Porque somos la hostia En casa ¡Ojo, ojo! Corremos, corremos, corremos Corremos ¡Esta! Vale, voy a tope Voy a tope Jefe de equipo Voy a tope Ah, vale No había corrido lo suficiente antes Vale, vale, vale Vale Perdón Vallo mío No ha pasado nada ¿Cómo puedo ser tan bueno? Pero, ¿cómo puedo ser? Este juego me va a durar media hora Dale, dale, dale ¿Cómo giro? Vale Mira, esto con teclado Complicado, ¿eh? No sabéis lo que estoy haciendo Para girar esto, ¿eh? No flipas Vale Pau Pau Increíble Aquí ahora sé que me has dejado Con el culo ¿Y qué coño hago yo aquí? Me da juego, ¿eh? A mí me la suda todo Yo estoy loco, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Hostia! Ha partido las piernas el niño A ver Niño, perdóname ¡No! ¡Venga, niño! Que tampoco está tan alto Tampoco está tan alto ¡Ah! ¡Qué perraco el niño! Agárrate, niño No, pero A ver Agárrate la cuerda ¡Ni! ¡Ah, coño! Perdón, perdón Es que este niño Vale, vale Perdón, ¿eh? Perdón ¿Pero qué pasa con los zapatos, tío? ¡Ah! Pues me lo llevo Venga Pues me lo llevo Familia Hoy no vamos descalzos Venga, adelante Ojo Esto Esto es una trampa, ¿eh? Pues las trampas ¿Qué hacemos? Nos las saltamos ¡Ah! ¿Y si tiro el zapato Para que caiga la trampa? ¡Ah! Perdón, me ha asustado Pensaba que me caía El tronco en la boca A ver Perfecto Cuidado No te vayas a matar Niño Que eres muy sensible A ver ¡Uy! Casi muere ¿Otra trampa? Mira lo que hago con las trampas ¡Uy! Me quería hacer el chulo Y sí Ha muerto el niño Pido perdón a la audiencia Niño Que no ha sido para tanto Las trampas ¿Qué hacemos? ¡Las saltamos! Eso es Otra por aquí No hay problema Saltamos Esta está cerrada ya No pasa nada Por aquí Eso es Ale hop Ale hop ¡Uh! Ojo con esta ¿Eh? ¿Puedo coger este palo? ¡Uf! No seré yo hacker ¿No? Me coge el palo Niño Vale Y ahora Lánzalo A ver A ver Niño ¿Y si hago así? ¿Y ahora me giro? ¡Me giro! ¡Me giro! ¡Lanza el palo! ¡Lanza el palo! ¿Cómo? Pues a ver Lo he dicho antes Juego media hora Perdón Claro no No me había dicho el juego ¿Y por aquí puedo ir? Sí Pero me voy a la puta O sea no tiene sentido Vale Otro palo Lo cogemos Porque seguramente Haya que atacar algo Niño ¿Tanto pesa el palo? Uy ¡Ojo! Es que soy hacker Sabía que en esas hojas Se escondía algo Increíble intuición Increíble Ojo piñas Tiramos piñas Increíble Increíble Piñas Ahora podemos Bajar aquí Vale, vale, vale Vale, hop ¡Ojo! La última Ahí está Vale, hop Nos agachamos Niño Niño ¡Niño! Ah, no cabe por aquí Pero como que no Vale, vale, vale Vale, hop Pero, a ver ¿Eh? Vale, hop Vale, hop Vale, hop Eso Por aquí no hay nada ¿No? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Sí o qué? ¿Sí? A ver, hay una ventana Pero Por aquí ¿Dónde voy? Muy bien Soy muy pequeño ¿No? ¿Puedo coger un vaso? La chuparra Me sirve Muy bonito Gráficamente, ¿eh? No me extraña Que lo esté petando Porque Gráficamente Me parece precioso ¿Cabes por aquí? Sí que cabes ¡Toma, que soy un niño! ¡Toma! Vámonos Se vino la crafteada Está encantada, ¿eh? Además está hecha ¡Upa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que es un niño de verdad! Pensaba que era muñeco ¡Niño! ¡Quiero hablar contigo! ¡Juguemos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se fue la huida! ¡Se vino la huida! ¡Niño! ¡Que te has dejado el juguete! ¡Niño! ¡Pues que te jodas! ¿Qué es esto? Oye, estéticamente me parece guapísimo el juego, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Me parece guapísimo Y da así como un ambiente... Me recuerda a Bioshock un poco, ¿no? Así rarete Me gusta Se escucha cada ruido Que flipas, ¿eh? ¡Abuela! ¡Tiene mala cara! Me iba a tirar a la mesa Pero no me deja No me deja saltar, ¿no? ¡Alejó! ¡Abuela! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te jodas! Mira lo que hago con vuestra cena ¿La veis? Pues venga La coges del suelo A tomar por culo ¡No! ¡La escapada! ¡Se vino la escapada del niño! ¿Pero qué te pasa? Que solo quiero hablar También con una bolsa en la cabeza No ayudo yo ¿Qué? ¿Ah? ¿Que quieres que me suba encima de ti? Venga, va, va Va, va, va Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Hacemos team, hacemos team ¡Eso! ¡Esa es! ¡Se vino! Vale, perfecto ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Nos besamos? ¿O qué quieres? Esto está cerrado ¿Ahora huías? Ahora me sigues, ¿no? Ahora huías Ahora me sigues Claro El interés ¿Nos emborrachamos o qué? Venga Escúchame, que un día es un día Estamos encerrados No tenemos nada que hacer Vámonos, vámonos Sígueme, broma ¿Qué te ha dejado el zapato, tío? Vámonos A ver, por aquí Un poquito No hay nada por aquí Nada por allá Perfecto Vámonos ¡Ah, que lo puedo coger de la mano! Pero qué guay, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¡Oh! ¡Uh! Lo intenta, eh Pero no Vale Entonces ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ale, hop! ¡No! ¡Ale, hop! ¡No! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Crack! ¡Ídolo! ¡Te quiero! ¡Ale, hop! ¡Hostia! Pero, pero no me pise Ah, vale ¿Le das tú? Vale ¿No? ¿Pías? Vas a ver ¿Le tengo que dar contigo? ¿O no puedes darle? ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Un salto a lo...? ¡Uy! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos, niños! Pero la llave es más grande que yo, eh ¡Venga! ¡Liberada! ¡Venga! ¿Y qué ha hecho el niño? Vale, vale ¡Ojo! El patio Vale ¿No se puede abrir o algo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué tenemos? Vamos a inspeccionar primero El escenario Y a partir de ahí Sacamos conclusiones ¡Uh! Se vino ¿Eh? ¡Hop! Vale, hop ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡La trampada! ¡Niño! ¡Se vino la trampa! ¿Esto se puede empujar? ¿Podemos? ¿Los dos? ¡Ah, coño! No sabía yo que eran tan fuertes Vale, vale ¡Ya no puedes más! Vale, hop ¿Qué se escucha, tío? ¿Qué es eso? Escucha, hay un poquito de... ¿Sabes? ¿Sabes un poquito de...? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Que es un humano que está vivo! ¡Niño! ¡Vámonos de aquí! ¡Dame la mano! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! ¡No, hombre, no! Hay que enfrentarse a los miedos ¡Mira, tira, tira! ¡Tira la madre! ¡Que te ha regalado! ¡No se ha visto! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Venga ya! ¿Qué tiene? ¡Venga! ¡Que esto no es el Fortnite! ¡Vale, vale! ¡Saltamos! ¡Vale, hop! ¡Saltamos, saltamos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Pero bueno, pero quién es este... ¿Ninja o qué? ¡Ahí está! ¡Nos agachamos aquí los dos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Se vino el tiro! ¡Vale, tengo que hacer lo que haga la niña! ¡Ok, ok! ¡Es lolito de viejo, eh! ¡Vale, este lo saltamos! ¡Ahora, este! ¡Ahora, este! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Perfecto! ¡Seguimos! ¿Qué más ahora, niña? ¡Vale! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Perfecto! ¡Seguimos! ¡Saltamos! ¡Oh, oh! ¡Que casi me pilla el vuelo! ¡Qué haces, niña! ¿Qué me ha dicho? ¡Che, es que no hablas español! ¡¿Qué hablas?! Ah, ¿qué quieres que te dé la mano? Y yo, ¿qué coño quieres que haga? ¿Que vaya para allá? O, o, para el otro lado. ¡Ah! ¿Y que nos volvemos a meter en la casa? Creo que hay que avanzar para adelante, ¿no? No tiene sentido volver a la casa. Niña, ¿me estás tocando los huevos? ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Dame la mano, dame la mano! ¿Y solo me mata a mí? ¡Solo me mata a mí! ¡No puedes matar a la niña, no! ¡Tiene que ser a mí! Vale, supongo que es por la sombra, porque no hay luz, ¿no? ¿Algo así? ¿Eh? ¡Amigo, ahora qué?! ¡Ah! Estás ciego, ¿eh? Cómprate gafas, crack. Vale, tengo que esperar a que... A que... Vale. Ahora apuntará otra vez. Imagino. Apunta. Apunta otra vez. Apunta aquí. ¡Eso es! Y ahora se viene la avanzada, padre. Se vino la avanzada. Se vino la avanzada. Se me da tiempo, ¿eh? ¡Venga, que te jodan! ¡Que te jodan, viejo! ¡Que te jodan, mata niños! Vale, vale, ahora corremos. Me encanta que le he soltado la mano. ¡Hustia! ¡Uh! Me está gustando el juego, ¿eh? Bastante. Me parece... Muy original y muy bonito gráficamente. Me está gustando, ¿eh? Debo decir. Y últimamente, para que a mí me guste un juego... Escúchame, no te voy a agarrar la mano. Tienes que aprender a ser libre en esta vida. Vale, a ver. Dame ideas. Venga, proponme, niña. Que todo lo tengo que hacer yo. A ver, dame la mano. Quiero me dar la mano, ¿eh? La reconcha de tu prima. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se vino el puente! Venga, corre. Y a mí que me jodan, ¿no? La madre que te repari... Perfecto. Ahora supongo que ella hará lo mismo. ¡U para llamar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alejo! ¡Uh! A la culo llamo. Ok. ¡Ah! ¡Venga, ya! Es que no falla un tiro. Es... Vale, me tengo que poner detrás de la caja. ¡Woo! ¡Oh! Ya, me pone muro. ¡No, no, no, no! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vale, hop! ¡Portre, cómo ha saltado la niña, ¿no? Ni se ha apoyado ni nada. ¡Qué crack! ¡Venga! ¡Tírate, coño! ¡Vale, agáchate aquí, agáchate aquí! ¡Cara mierda! ¡Aquí, aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Venga, let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ningia! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Que te ayudo! ¡Que te ayudo! ¡Ningia! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Uma! ¿Quién es el niño ahora? ¡Vámonos! ¡Juegón, eh! ¡Juegón! ¡Me está pareciendo espectacular esta mierda! ¡Tocó un buen final, la verdad! ¡Sois unos trolling de mierda! ¡¿Cómo va a terminar el juego?! ¡Acabará de empezar, digo yo! ¡Tocó el final bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijos de... ¡Vamos! Yo espero que esto dure... Yo qué sé, 6 horas, 7 Se acabó ya ¡Que no se ha acabado! ¡Que están trolleando en el chat! ¡Hincho unos trolling! A ver, no será un juego de 100 horas Pero yo supongo que... Yo qué sé, 5 o 6 horas Supongo que dará, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Dame la mano, anda! De verdad, no puedes vivir sin mí, con... Mierda, ¿qué es eso? ¡Es eso! No sé, casi, ves una... Me ha metido algo en el pecho, ¿no? Parecía como una personilla pequeña, ¿no? Logro desbloqueado ¡As del bosque! Nos hemos pasado el bosque Logro desbloqueado, oído Oye La pollis Ok, vámonos ¿Qué clase de... Claro, es que es un juego de pesadillas, ¿no? Este niño que estará teniendo una pesadilla o algo No veas Menudas pesadillas Venga, ponme aquí la manita La manita La manita, la manita ¡Eso es! Go Perfecto Ojito, ojito, ¿eh? El cablecito con la trampa Pero las trampas nos las comemos Ahí está ¡Alejó! ¡Hop! ¡Ojo! ¡Roo! ¡Eso es gilipollas, coño! Perdóname, niña Me he caído, ya vuelvo Ya está, niña He vuelto a la vida ¡Alejó! Vale, hay que empujarla Yo pensaba que tenía que saltar En fin ¡Cállate, niña! ¡Que ya voy! Si más miedo que tengo yo No tienes que ir ¡Uuuh! ¡Uah! ¡Es que es gilipollas, el niño, coño! ¡Es que es gilipollas, tío! Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Capitán Pesca Nova Saltamos Venga Y... ¡Cállate, niña! ¡Expecto! Y ahora aquí Nos volvemos a balancear Porque pared ¡Uah! ¡Uah! ¡Me cago en tu puta! ¿Pero que eres tonto o qué? ¡Pero tío! ¡Pero qué gilipollas, coño! ¿Verdad que es fácil Lo que estoy haciendo? ¡Perfecto! ¡Ok! Ahora sin prisa Nos balanceamos Hasta que tú te sientas seguro ¿Necesitas otro más? Te doy otro más ¡Ale, hop! ¡Eso es! ¡Joder! ¿Estás agarrada? Porque empujo, ¿eh? Empujo, empujo ¡No! ¡Te fuiste a la puta, niña! ¡Hala! Tú en un piso Y yo en otro Pues nada Ya, ya nos vemos Ahora subo como pueda ¡Uah! Vamos, a mí se me cae el niño seguro, ¿eh? ¿Yo tengo que hacer eso? El niño muere No lo aguanto ¡Ale, hop! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Perfecto! Por aquí no hay nada Seguimos por aquí Ok ¿Qué es un zapato? Toma, aguántamelo ¿Cabemos por aquí? ¿Cabemos? O sea, pero somos niños muy pequeños ¡Claro que! ¡Ojo, ojo! ¡Me está como absorbiendo, ¿no? Pues niño, déjate que te absorba Porque igual te despiertas Y se acaba la pesadilla ¡Ah, que tengo que ir hacia la luz! ¡Vale, vale! Ok Pensaba que me mataba, ¿sabes? Que tenía que irme ¿Lo hemos hecho? Una polla hemos hecho ¡Ahora sí! ¡Qué buenos somos! ¡Uh! Madre mía De niño Para soñar todo esto Yo creo que tomó algo De niño no soy Este niño ayer Cenó fuerte, ¿eh? Porque vamos Para soñar todo esto Ya te digo Debes tener la imaginación Fuertísima ¡Venga, niña! Perdóname He tenido un trance Ya vuelvo a ser yo Vámonos ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero qué dices? ¡Pero si ni siquiera lo había visto! ¿Pero qué dices? Si ni siquiera había visto Que eso era Era un abismo ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero! ¡Pero,ero! ¡Que se miró! ¡Suuu! Vale Toma Pilla, pilla Al vuelo, ¿eh? ¿Qué llevas en la mano? Niña, ¿por qué has cogido eso? ¿Por qué llevas esa lata? ¡Puétalo! ¿Pero por qué llevo una lata? ¿Pero por qué llevo una lata? ¿Pero por qué llevo una lata en la mano? ¿Vacía? ¿Por qué coge mierda? ¡Uyá! No, no, no Yo creo que no es así ¿Pero por qué llevas su suelta eso, niña? ¡Vale! Pero una vez aquí ya no sirve de nada ¡Que no, que no! ¡Que no es por aquí, niña! ¡Coño! ¿Y esta maleta de aquí la puedo sacar o algo así? ¿O estos cajones? ¡Clic! ¡Niña! ¡Deja de coger mierda, coño! ¡Mira tu lata! ¡Mira lo que hago con ella! ¡Toma por culo, coño! ¿Esto está cerrado? ¿Y si tiro cosas al cuadro o algo así? No sé Igual la niña ha cogido la lata por una razón Porque es más lista que yo ¡Ven, niña! ¡Coño, que cierro la puerta! ¡Coño! ¡Espectacular, niña! ¡Si es que eres la hostia! ¡Eres la hostia! ¡Qué lista es! ¡Uy! ¡Esa es la tortura, eh! ¡Cuidadito, niña! ¡Cuidadito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos vamos! ¡Ven! ¡Ponte aquí, coño! Bueno, es igual, me voy yo ¡Que te jodan! A ver, tendremos que saltar los dos A ver, coordinación ¡No! ¡Esa! ¡Esa! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Cómo he esquivado! ¡Otro niño! Pero, a ver, ¿esto qué es? Save the children, ¿o qué? ¡Ojo a la trampa! ¡Epa! ¡La esquivada! ¡Ojo a la esquivada! ¡Quieta, niña! ¡Que te va a dar en la boca! ¡Ojo! ¡Ojo a la esquivada! ¡Reflejitos de SR7! ¡Tabal! ¡Ojo a la trampa! ¡Uh! ¡Esquivando a la muerte! ¡Chavalín! ¡Me las sudas! ¡Que no vas a poder conmigo! ¡Me río del destino! ¡Esa! ¡La esquivada! ¡La esquivada! ¡No! ¡La reventada! ¡Esta era difícil! ¡Esta era! ¡Esta era pro player! ¡Vale, hop! ¡Esa, esa! ¡Ahora tenemos aquí! ¡Vale, hop! ¡Eso! ¡Cajón! ¡Nada, nada, nada! ¡Toma un zapatito! ¡A tu medida! ¡Pa' tu cara! ¡Ahí lo llevas! ¡Hostia! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Que me han quitado a la niña! ¡Vaya, por Dios! ¡Ahora tendré que ir solo y sin una carga! ¡Que es broma! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡No! ¡Sí! ¡Toma! ¡Payaso! 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 Y ahora, a por los demás. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Payaso! ¡Uh, uh, uh! ¡Increíble! Y esquivando la muerte, tío. ¡Increíble! ¿Qué es eso? ¡Ojo, un profesor! ¡Ojo, un profesor sin mascarilla! ¡Perfecto! ¡Uh, uh, uh! ¡A chuparla, profe! ¡Me voy al bar! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, que me ha matado! ¡Ah, yo pensaba que era como una cinemátocca! Entonces, ¿cómo lo hago, perro? Pero espérate, que ahora me anda la profe, ¿no? ¡Que viene, que viene la profe! ¡Que viene, que viene! Pero bueno, ¿dónde me ha matado? ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¡La sin cuello! ¡Ojo, la sin cuello! ¡Ojo, la sin cuello, tío! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado! ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Con la cara esa que me llevas! ¡Podrida! Por aquí, pillamos esto Píllalo No lo tires, píllalo ¡Esa es! Porque eres un crack Y no tienes que llamarla Déjalo ahí ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Vamos! Vale, veo una... ¿Eso es una tabla? Lo que veo aquí ¿Una tabla esto? ¡Eso era! ¡Hostia, que se enfada también! ¡Qué pesada! ¡Coño! Ya Bonita, hostia, te diste, ¿eh? Antes por mí no estás muerto ¡Qué pesada, tío! ¡Vete a la mierda ya! ¡Tío! ¡Vieja sin amigos! Ok, saltamos, saltamos ¡Se vino, se vino! ¡Pero cómo me has pillado, jabota! ¡Pero si me ha agachado! A ver, vamos a ensayar Baja, nigga ¿Cómo me deslizó? Con control Sí, pero no me des... A ver Y corro Y le doy a control ¡Amigo! Vale, se vino la deslizada Ahora se entiende ¡Pelo de puta! Mira, mira cómo lo tengo que hacer Tengo que poner aquí un dedo ¡La deslizó ahora! Tengo que decir que he tenido que poner el otro dedo, ¿eh? Porque no sé hacerlo con una mano Por eso decían Utiliza mejor el mando Ya lo sé Ven, niño ¿A qué juegas? La vida no es un juego, ¿eh? ¡Y otra vez! ¿Me dejo caer o qué? ¡Tú me dejaste caer! ¡Tú me dejaste caer! ¡Pero ella me levantó! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Tú me dejaste caer!